de las novedades que se registran en el sistema. Tatiana, adelante y qué es lo nuevo que pasa en el metro. Paula, televidentes, el próximo martes 30 de noviembre, el metro conmemora 26 años de existencia. Han sido 26 años de cambio. Primero fue el tiquete, luego esta tarjeta cívica y ya vamos a pasar a la APP. Más de 300 mil personas ya la tienen instalada. Saludamos a Camilo Gómez para contarnos qué va a pasar el martes. ¿Gratis los tiquetes? Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos hablando de que en el marco de estos 26 años de operación le queremos dar un regalo a toda la ciudadanía. Prácticamente toda persona que descargue la APP cívica se registre exitosamente y genere un código QR va a poder viajar gratis durante todo el día. Esto significa ilimitadamente cuántos códigos QR generen pasando por un validador que efectivamente así lo permite. Va a poder viajar gratis, conocer toda la ciudad, hacer sus planes y efectivamente entrar un poquito al tema de la digitalización, como tú muy bien lo decías. Vamos a explicarle un poco rápidamente a las personas que deben de hacer. Bueno, hoy en nuestra aplicación, finalmente, después de descargarla en las tiendas de Android y en las tiendas de Apple, finalmente te habilita en tu celular. Lo que vamos a ver es que la aplicación como tal, que se llama Cívica, encuentras un primer banner, una pantalla donde te muestra el saldo que tienes, que adicionalmente es un saldo que no solo es para viajar en el sistema, te permite pagar un café, te permite comprar, por qué no en un justo y bueno, pagar el mercado o hacer algo con los amigos. Adicionalmente, recargar el celular, pagar los servicios públicos o pasar plata. Hoy, ¿qué hará una persona? ¿O qué hará el día 30? Viene a este portal, genera un código QR y este código QR va a aparecer a cero pesos durante todo el día. Lo que va a hacer esta persona, finalmente, es que con este código QR nos vamos a dirigir a este lector y finalmente hará la validación. Con esta validación, que finalmente hoy lo marca como un viaje pleno, el día martes va a aparecer a cero pesos. Cuántas veces lo quieran generar, le va a habilitar el paso por el sistema y recorrer toda la ciudad, todo el Valle de Aburrá. Entonces, recuerden, son tres pasos muy sencillos. Descargar la aplicación, hacer el registro exitoso y de ahí en adelante, cuantos QR en día gratis quieran usar. Le agradecemos, entonces, por acompañarnos en este Consejo de Redacción. En Consejo de Redacción estaremos pendientes de este aniversario del Metro. El próximo lunes estará invitado en nuestro set el gerente del Metro. Recuerden, ya no es necesario tener el acetato. También está disponible la APP para ingresar al Metro de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!